en el ejemplo que vamos a ver en este video vamos a ver ahora un ejemplo, otro ejemplo de hacer inferencias bayescianas pero mucho más parecido a algo más real va a ser un ejemplo de juguete pero menos de juguete, o sea que vamos a tener un prior continuo vamos a tener un prior continuo y vamos a tener una likelihood, ya no va a ser un dibujito y de conteo, sino va a ser una distribución conocida va a ser una bien o miel y vamos a ver cómo se construye el posterior esta es la idea la idea es que yo tengo un globo terráqueo de plástico aquí y que representa el planeta Tierra o la forma del planeta Tierra y mi problema de estimación es que yo quiero estimar cuánta agua cubre el planeta Tierra qué fracción de la Tierra está cubierta en agua, entonces asumo primero que mi globo terráqueo es una representación correcta, fidedigna del planeta Tierra y quiero estimar entonces P, que es la fracción de de agua que tiene la Tierra ¿ya? ¿cómo lo hacemos? nuestra forma de hacer inferencia es la siguiente que es aleatoria y experimental es que yo tengo este globo terráqueo lo tomo lo tiro al aire y asumo que eso es un movimiento aleatorio de todas las posiciones posibles y cuando lo agarro pongo mi dedo acá lo agarro y pongo mi dedo índice y veo dónde apunta mi dedo índice y eso es lo que apunta mi dedo índice lo registro si fue agua o fue tierra W si fue water agua L si fue tierra land y eso lo hacemos lo repetimos haciendo que cada muestra sea independiente de la anterior hago nueve ejemplos y me da la siguiente secuencia agua tierra agua 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 tierra agua tierra agua si subimos como sabemos nosotros ahora ya cosas de de los grandes números si asumimos que los lanzamientos son uniformes son independientes uno podría asumir que esta fracción de aguas que yo veo debería converger a la al P real ¿no es cierto? que es la fracción real ¿ya? entonces observo seis aguas y tres tierras esos son nuestros datos esos son nuestros datos de tres aguas y tres tierras ok entonces cuando nosotros diseñamos un modelo de inferencia bayesiana generalmente lo que hacemos la metodología es se basa en tres pasos primero contar la historia de los datos la idea es que nosotros queremos nuestra historia de la inferencia que lo queremos que hacer y tiene una historia y eso define cómo los datos se generan cómo aparece después está el tema de update actualización en cual yo actualizo o le enseño a mi modelo los datos y eso me da en este caso la inferencia y después está la evaluación todos los modelos estadísticos requieren una evaluación que nos permite revisar si las cosas que está aprendiendo construyendo tienen sentido no vamos a hablar de evaluación de modelo hasta el final del curso pero para que lo sepan que es importante si uno quiere hacer inferencia seriamente tiene que seguir estos tres pasos entonces ¿cómo sería la data story en este escenario? la idea es explicar cómo cada parte de nuestros datos aparece entonces eso implica describir cosas de la realidad o sea el fenómeno por ejemplo que en este caso yo sé que el planeta Tierra está cubierto por agua y por tierra en su superficie y mi proceso de muestreo en este caso yo digo que asumo entonces que cada lanzamiento es independiente del otro que mi globo terráqueo es representativo del planeta Tierra real entonces digo existe la proporción real de agua del planeta Tierra es P que es mi parámetro poblacional cada lanzamiento entonces con probabilidad P me va a producir un agua y con probabilidad 1 menos P me va a producir una Tierra y cada lanzamiento es independiente de los otros se imaginarán que estoy diciendo que mi likelihood tiene una forma binomial tengo una cantidad de lanzamientos que yo hago y mi cantidad de éxito sería la cantidad de aguas que yo tengo con probabilidad P entonces después esta historia se traduce en un modelo probabilístico que va a ser una función binomial donde nosotros le asignamos distribución a nuestros componentes bayesian siempre piensen que las distribuciones las funciones de densidad o masa siempre van a ser atajos para el proceso de contar los caminos que se difurcan en la idea que hicimos antes con las bolitas siempre piensen que las distribuciones son formas de codificar de manera compacta solamente en base a un parámetro todas las probabilidades que puede tomar una manera aleatoria entonces esta es mi historia de mis datos entonces cuáles serían las variables de mi de mi modelo como somos bayesianos los parámetros van a ser variables también entonces la primera variable mi variable no observaba que es el parámetro P que es la proporción de agua en el planeta que es nuestro objetivo inferencial si fuéramos infrecuentistas diríamos que P es una variable constante desconocida somos bayesianos vamos a decir que P es una que yo tengo una creencia sobre P entonces tengo que hacer una distribución sobre P y eso va a ser complicado va a ser un concepto nuevo vamos a tener un prior pero piensen que P es equivalente a theta antes pero theta antes era era discreto era la cantidad de bolitas de la bolsa ahora P es la fracción de agua en la tierra y yo puedo tener probabilidades sobre eso yo puedo decir cuál es la probabilidad de que P valga 0 valga 1 medio valga 3 cuartos como es continuo en teoría tiene que ser por intervalos pero puedo tener probabilidades sobre una probabilidad así que mastíquenlo esto puede costar entenderlo y las otras variables serían entonces las cosas que sí observamos que es la cantidad de agua y la cantidad de tierra que vemos en los datos de hecho la suma de estas dos variables W más L es N que sería la cantidad de intentos en la distribución binomial ahora puedo asignarle una verosimilitud una función verosimilitud a mi dato dado el parámetro que respete los dos supuestos de mi historia que cada lanzamiento es independiente y que la probabilidad de obtener agua es la misma en todos los lanzamientos ¿cuál es la distribución que me respeta estos supuestos de mi historia de datos? bueno es la distribución binomial que la conocemos bien entonces la distribución binomial es la distribución estándar para representar este tipo de experimentos de lanzamiento de tirar monedas acá en vez de tirar monedas estoy tirando un globo terráqueo pero en vez de carosello estoy viendo la cantidad de agua que tengo básicamente uno podría imaginarse que equivalente a una moneda que está calibrada ¿no es cierto? que no está balanceada pero la idea es la misma entonces mi función es mi likely de acá parametrizada por la cantidad de agua y la cantidad de de tierras siempre acuérdense que está parametrizada por n la cantidad de aciertos que es la suma de estas dos cosas dado p acá ojo que acá está acondicionado porque p también es variatoria pero es la clásica función de masa de la binomial acá tenemos el factorial para todas las combinaciones posibles y acá tengo p que es la probabilidad de tener agua por la cantidad de aguas que veo por uno menos p por la cantidad de tierras que veo eso lo puedo decir que w sigue una distribución binomial la cantidad de éxitos distribuido por n la cantidad de intentos w más l y p pero lo interesante es que p ahora también es una distribución es una variable aleatoria ya ahora hasta ahora esto es muy parecido a lo que hicimos en el mundo frecuentista cuando hacíamos maximum likelihood ahora lo complejo ahora tenemos que asignarle probabilidades iniciales nuestras creencias antes de observar los datos a cada valor de p o sea necesitamos una distribución prior necesitas una distribución que me diga cuál es la probabilidad que p valga 0 que valga 1 medio que valga 3 cuartos alguna probabilidad es una probabilidad pero piensenlo eso cuál es la probabilidad de que la fracción de de agua en el planeta sea 1 medio ustedes esperarían que sea mayor a 0 por ejemplo ustedes esperan que la probabilidad de que p valga 1 medio sea mayor a que la probabilidad de p valga 0 o que la probabilidad de que p valga 1 porque sabemos que siempre que la tierra no es 100% agua y tampoco 100% tierra y recordemos siempre que p es continuo entonces esta proporción puede tomar cualquier valor entre 0 y 1 entonces el supuesto inicial y ese es el prior más fácil que uno puede hacer de hecho vamos a ver más adelante que cuando uno hace ese prior la inferencia bayesiana se parece mucho a la frecuentista eso pasa porque el posterior se parece mucho a la likelihood porque básicamente es multiplicar la likelihood por una constante lo estoy adelantando ahora pero para que lo 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 empiecen a internalizar vamos a asumir que p mi prior es uniforme pero una función uniforme continua no discreta acuérdense que hay una versión continua y discreta de la distribución uniforme entonces la función de densidad de probabilidad de p una densidad sobre p que es una probabilidad pero imaginemos que en verdad un parámetro que está entre 0 y 1 para no marear es una uniforme entre 0 y 1 y acá eso sería 1 partido en b menos a que son los dos casos bordes b igual 1 a igual 0 entonces f de p en verdad la función densidad vale 1 vale 1 para todo valor de p entre 0 y 1 básicamente lo que me está diciendo que cualquier valor de p p igual 0 p igual 1 p igual 1 son todos igualmente creíbles le puse creíble no probable porque sabemos que el mundo continuo no puedo tener probabilidad de un punto exacto pero por ejemplo la probabilidad que p esté entre 0 y 0,1 es igual la probabilidad que p esté entre 0,1 y 0,2 es uniforme claramente no es el mejor prior que yo puedo declarar asumiendo que mi prior puede incorporar conocimiento quizás sería mejor un prior más centrado que le dé más probabilidad a algún medio porque sabemos que o que idealmente si más sabemos mejor pero tampoco queremos escalar claramente el prior uniforme no es lo mejor porque nosotros sabemos algo nosotros sabemos que que el planeta no puede estar cubiertamente cubierto 100% por tierra que sería equivalente a p igual 0 o por agua que sería equivalente a p igual 1 ya pero entonces lo que tengo tengo lo que hasta ahora pude definir de mi modelo es mi likelihood y mi prior dije mi likelihood es binomial mi prior es uniform ya que definimos mis variables mi likelihood y mi prior ahora puedo alimentar mi modelo con los datos acuérdense que yo dije que mi update que ese es el proceso que se llama Bayesian Updating que es actualización bayesiana que eso es el grueso esta es la inferencia aquí que es cuando yo a partir del prior tengo el prior tengo la likelihood alimento los datos y reconstruyo la posterior entonces el proceso de pasar de un prior a la posterior a la posterior a través de la likelihood se llama la actualización bayesiana que básicamente recorrer el teorema de bayes aplicar multiplicación del prior por la likelihood para construir el posterior estandarizado claramente entonces uno puede entender que el prior es nuestra creencia inicial de todos los posibles valores que theta puede tomar después recolectamos ciertos datos de y actualizamos nuestro prior usando la verosimilitud para obtener el posterior que es otra distribución sobre theta pero ahora que es condicionada sobre los datos entonces que sabe tiene tanto el conocimiento inicial como los datos y sobre esa puedo hacer mi diferencia si quiero hacer el valor más probable voy el theta que maximiza esto que es distinto a maximizar la likelihood hay que maximizar la posterior que vamos a ver que se llama maximum a posteriori que es una forma de estimación puntual en inferencia bayesiana pero ahora por ejemplo los intervalos de confianza los podría hacer directamente sobre esta distribución no tengo que recurrir a la sampling distribution imaginaria de nuevo vamos a ver todas estas cosas con detalle vamos de a poquito algo muy interesante del Bayesian updating la actualización bayesiana que el proceso se puede hacer de manera iterativa uno puede siempre imaginar el posterior se puede convertir en un nuevo prior y ese va a ser mi prior lo que inferí es se puede convertir en un nuevo prior y después en el futuro yo puedo recortar nuevos datos y hacer nuevamente el Bayesian updating y obtener un nuevo posterior y ese posterior se puede convertir en un prior nuevamente y recolecto más datos y así puedo estar eternamente entonces la gracia es que el modelo bayesiano es súper fácil de actualizar tengo nuevos datos y convierto mi posterior en un prior pongo la ley de mis datos nuevos y obtengo un nuevo posterior eso es muy muy poderoso lo vamos a ver ahora con un dibujito en la práctica la práctica claramente si tengo un dataset en este caso de cuántos ejemplos tenía nueve ejemplos uno lo hace en una sola pasada pasa del prior supuesto uniforme directamente al posterior pero no se puede imaginar que fue un proceso iterativo de hecho la matemática permite cuando tienes forma cerrada al posterior te permite hacer eso entonces ahora la slide siguiente les mostramos cómo sería el proceso de Bayesian updating para este ejemplo de lanzar el globo terráqueo entonces las líneas cortadas van a ser el prior que van a ser el posterior de la iteración anterior y las líneas sólidas continuas va a ser el posterior actual ya entonces acuérdense la secuencia de datos agua tierra agua 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 tierra agua tierra agua esta línea de acá esta línea esta línea siempre no sé cómo decirlo esta línea no constante discontinua es esta línea discontinua es mi prior entonces yo que observo tengo este mi prior uniforme digo cualquier valor de p es x probable se dan cuenta llega mi dato un agua y mi posterior se convirtió en esto este posterior es el prior por la likelihood estandarizado cambió vi un agua y entonces ahora que es lo más consciente con mis datos y mi prior es que tener un agua que agua igual 1 sea lo más probable agua igual 1 medio sea menos probable y agua igual 0 tiene probabilidad 0 ya no puede ser que p igual 0 porque ya ya vimos un agua ahora obtengo una tierra en mi segundo muestreo este posterior se convirtió en el prior y ahora entonces que tengo una tierra mi nuevo posterior que ha visto un agua y una tierra se convierte en esto dice que el p más probable es un medio y una forma bien parabólica simétrica y así después ahora este es mi prior obtengo un agua y se mueve un poco hacia la derecha obtengo otra agua se mueve un poco hacia la derecha obtengo otra agua se mueve más hacia la derecha obtengo una tierra se mueve un poco hacia la izquierda el máximo obtengo que obtuve acá otra agua me muevo hacia la derecha otra tierra me muevo a la izquierda y al final me quedo con este posterior que esta es la distribución de probabilidad de p esta es mi posterior una distribución de probabilidad de p o sea p es lo que yo creo la creencia que yo tengo de la fracción de agua que hay en la tierra y tengo una distribución completa sobre todos los valores posibles que puede tomar pero yo sé que ahora que el p más probable está por acá está alrededor de 2 tercios y eso es más probable que un medio acuérdense si que esto es una densidad habría que integrarla para sacar las probabilidades pero esa es la idea del Bayesian updating la actualización Bayesian entonces ¿qué es lo que aprendemos de acá? que uno siempre aunque uno pasa directamente del prior al posterior con todos mis datos uno siempre puede imaginarse que esto es un proceso iterativo y siempre puede imaginarse que el posterior que obtuve puede ser otro prior en el futuro y recolecto nuevos datos y puedo constantemente ir actualizando mi modelo ya es una propiedad de la inferencia Bayesian ya pues entonces esta distribución que me apareció acá es el posterior y el posterior se obtiene con la fórmula de Bayes que me representa las creencias actualizadas de los valores del parámetro condicionado en los datos es P dado los datos y se construye con el teorema de Bayes como los datos dado P que es la likelihood por el prior dividido en la probabilidad de los datos que es la evidencia y esta cuestión acá es más complicado obtenerlo porque como es continuo habría que usarlo con la marginal que es lo que les hablaba acá sería esta integral de acá que en algunos casos tiene forma cerrada y el posterior se puede calcular si tengo una buena elección combinación de prior y posterior y likelihood tiene forma cerrada y entonces mi posterior tiene una forma es otra distribución conocida y a veces no y tengo que usar mucha computación para aproximar el posterior y ahí la computación es por eso que es tan importante la inferencia de Bayes porque es fundamental sin computación no se puede hacer inferencia de Bayes en serio no se puede hacer inferencia de Bayes de calculadora como si se puede hacer de hipótesis con una calculadora y una tablita generalmente como les decía no es posible computar el posterior analíticamente a menos que uno limite la selección de prior y likelihood a ciertas familias de distribuciones donde la matemática sí permite que esto de acá tenga forma cerrada que esta integral que acuérdense es una integral del parámetro por esto por esto por esto pero hay que siempre tener en cuenta que muchos problemas interesantes en la ciencia que no podemos hacer la solución de la indicama tenemos que usar técnicas computacionales que a veces son caras de hecho para poder aproximar el posterior para que esto integre uno y sea una distribución bien formada lo clásico de unas técnicas que se llaman Markov Chain Monte Carlo pero este ejemplo de acá es uno de los de hecho el ejemplo original que estudia Bayes y Laplace en inferencia bayesiana o sea cuando tengo un likelihood binomial y un prior uniforme un caso particular que sí tiene forma analítica el posterior y lo vamos a ver en el siguiente video bien cómo sale eso cómo matemáticamente uno puede ver que el posterior sí tiene una forma pero antes de eso quería mostrarle un un link ¿se acuerdan cuando visualizamos el cuando visualizamos el intervalo de confianza con una página de acá que se llama Sing Theory que lo ponía de forma muy visual muy bonita también hay uno de Bayesiano creo acá sí hay un capítulo de esto esto es frecuencia frecuentista y acá hay un capítulo que tenía chapter ¿cómo pasa acá? inferencia bayesiana y tenía prior to posterior y acá tiene la idea ¿no? de hecho tiene el mismo problema está más formalizado con la distribución beta que lo vamos a ver más adelante pero tiene esta idea que yo parto con una distribución inicial claro la distribución inicial y yo idealmente para que sea uniforme creo que hay que llevarlo a uno y uno esto ¿ya? claro y y ahí hace lo mismo que acabamos de visualizar de cómo uno acá está tirando una moneda con una probabilidad p y cómo se empieza a actualizar el posterior acá el p original es un medio ¿no? sí lo puedo cambiar sí y uno puede ver entonces cómo cómo el posterior va cambiando ¿no? y cómo el prior el posterior se convierte en el prior del siguiente y así lo pueden jugar pero esto es exactamente lo mismo que el ejemplo que le acabo de mostrar aquí ya entonces eso lo que es importante que quede este video es que entendemos ahora la inferencia bayesiana más formalmente o sea que el prior y la likelihood pueden tener funciones conocidas que representan nuestra historia de los datos y esta idea de pasar del prior al posterior en base a los datos es la clave de la inferencia bayesiana que es la actualización bayesiana y el posterior es el objeto del cual yo hago toda mi inferencia ese es el objeto así como la sampling distribution es el objeto del que yo hago mi inferencia en el mundo frecuentista aquí el posterior es mi objeto que me codifica toda la inferencia del cual puedo hacer no solo si quiero hacer la inferencia puntual ok voy el que maximiza esto pero puedo hacer más cosas como el intervalo de confianza y cosas así ya muy poderoso muy poderoso el posterior vamos a ver de hecho toda la clase siguiente después de que termine este capítulo de introducción va a ser como yo resumo el posterior una vez que yo lo construyo como hago cosas útiles con él ya pero el próximo video va a ser un ejemplo vamos a ver como en verdad esta posterior de acá se puede calcular analíticamente para este caso que tengo un prior uniforme y una likelihood binomial y con eso cerramos este video eso muchas gracias nos vemos chau chau